de la Liga Municipal Dominicana Saludos Don Víctor, ¿cómo se siente? ¿Qué le trae por nuestro municipio? Bueno, en esta ocasión, primero saludo a todos los habitantes de Sabana Iglesia. ¿Cómo lo dicen aquí? Sabana Iglesense. Sabana Iglesense. Sí, sí. Me encanta el nombre Sabana Iglesia, porque la Iglesia es un término que nos unifica. Así es. Nos encontramos por aquí en una labor partidaria. Nosotros somos coordinadores a nivel nacional de todo lo que es la campaña municipal, miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno, de la dirección ejecutiva. Y se me designó para encabezar una comisión junto al compañero Iván Hernández, junto a José Jaques y otros compañeros para venir aquí a apoyar un proceso unitario. Se sabe que los procesos internos dejan sus pequeñas diferencias, a veces grandes diferencias también. Entonces hay un equipo del partido que tenía como candidato al presidente del partido, Robin, y estaban separados de la candidatura de Jocelyn y hemos venido a buscar unidad. Ya nos reunimos con un gran equipo que tiene el compañero Robin en la casa de... una casa muy acogedora de Teresa Margarita, como lo dicen, Margot, pero ella se llama Teresa de Jesús. Y entonces pues ya allí asumimos algunos compromisos con el compañero Robin, de estar siempre junto a él, de abrir las puertas del partido siempre para él, para su equipo, de volver aquí a esta comunidad. El martes vamos a tener una reunión de su equipo con el presidente José Ignacio Parisa, pero independientemente de todo y bajo ningún tipo de condicionamiento, ese equipo muy decente me encantó y ese joven prometedor, Robin, ha dicho que si por él es que la compañera Jocelyn ganaría las elecciones, que cuente que ella era alcaldesa. También, como es natural y por mi relación con todos los alcaldes del país, pues donde quiera que voy me hago acompañar del alcalde y aquí no es la excepción, el alcalde Don Rodolfo nos acompaña y también pues se suma estos esfuerzos unitarios del partido para garantizar que nosotros que ganamos 82 ayuntamientos y 96 juntas de distrito, pues vamos en esta ocasión a tener entre el 70 y el 75% de todas las alcaldías municipales y distritales del país y queremos sumar a Sabana Iglesias. ¿Se podría decir entonces que la candidatura de la doctora Jocelyn Pichardo es una candidatura sólida en nuestro municipio y que cuenta con el apoyo de todos los sectores del Partido Revolucionario Moderno, Sobre todo el equipo de Roby. De hecho ya ella venía cultivando grandes apoyos, pero no queremos asumir riesgos y esa parte que tiene un porcentaje bastante significativo, necesitábamos sumarla para garantizar que entre el 70 y 75% que vamos a ganar se cuente en ese porcentaje Sabana Iglesias, ya que en la provincia de Santiago de los 10 municipios tenemos 8 asegurados y solo 2 en competencia y uno de ellos era este. Ya este lo podemos contar, es decir que tenemos 9 y que solo tenemos uno. ¿Ese acuerdo que se hizo en el día de hoy con Robin Collado fue un acuerdo escrito o fue verbal? Más que un acuerdo es una visita oficial comisionada por el partido y nosotros le damos garantía al compañero Robin que no lo vamos a dejar solo y que vamos a estar permanentemente con él y por tus frutos te conoceréis. Yo soy el político que más dice que no porque yo solo digo que sí lo que está en mi gobernabilidad porque mi sí es sí. En cuanto a la candidatura del presidente Luis Abinader, ¿cuáles son los porcentajes que se manejan ahora mismo? Bueno, todas las encuestas a nivel de lo que es la valoración que tiene la población de su gobierno ya ronda el 75-80%. Pero lo que es el porcentaje directo de personas que dicen que van a votar por él, estamos entre el 60 y el 63%. Todo indica que... ¿Primera vuelta? Sí, 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 en la primera media vuelta que es ahora el 18 de febrero porque la población tiene un agradecimiento y quiere demostrarle a Luis Abinader que ese esfuerzo que él ha hecho que le dedica 18, 20 horas diariamente al trabajo atento a la nación, el habernos sacado de la pandemia, el haber hecho tantas obras y enfrentado tantas dificultades, tantas tempestades, tantos fenómenos naturales, inundaciones, vaguadas, tornados, todo lo que ha enfrentado el presidente Abinader y que ha tenido éxito por esa entereza de él. La población está muy agradecida y usted lo va a ver ahora el 18 de febrero que es la primera media vuelta. Con el alcalde Rodolfo Reyes usted ha tenido un acercamiento, ha compartido, ha ayudado también al alcalde en su gestión. ¿Daría usted el mismo apoyo a la doctora Jocelyn Pichardo de la manera que lo ha hecho con el alcalde Rodolfo Reyes? Rodolfo hace una gran labor aquí, nos sentimos muy satisfechos, estuvimos dando una vuelta en el pueblo antes de entrar a la reunión y vimos como él, un peligro que eran todas las curvas de esta carretera, él ha podido ampliar nueve curvas, como él ha enfrentado el tema de los cementerios, como ha construido aceras y contene, como ha construido pequeños parques, es una gran gestión que ha hecho Rodolfo Reyes y obviamente nos sentimos como, ya no como partido, y también como partido obviamente, pero en este caso como presidente de la Liga Municipal Americana, satisfecho de la labor que él ha hecho al frente del Ayuntamiento de Sabana y Grecia y como hemos visto con nuestros propios ojos cómo él ha invertido los recursos que nosotros le hemos transferido, nos sentimos muy satisfechos. Muy bien, gracias. Y obviamente Jocelyn puede contar con... ¿Va a contar con el mismo apoyo, la doctora? Si Rodolfo me lo permite, con un poquito más. Ah, un poco más para la doctora. Gracias Víctor de Asa por estar con nosotros en este espacio Sabana Iglesia en TV. Finalmente, un saludo a toda la gente que siempre sintoniza Sabana Iglesia en TV. Bueno, un placer estar aquí en Sabana Iglesia. Saber también que contaremos con una alcaldesa, Dios mediante y con el voto favorable, como Jocelyn, que de seguro los recursos van a estar muy bien puestos y que como mujer, al fin, va a rendir esos pesos y va a continuar el progreso que ya se ha iniciado en Sabana Iglesia. ¡Gracias!